Buenas noches a todos, un nuevo miércoles. En esta ocasión nos va a hablar Joaquín Silva. Joaquín Silva es miembro de la Asociación Filatélica de Orense, es miembro activo de nuestro Ágora. Ha puesto sus colecciones a nivel local y nacional. Por ejemplo, en la última filna virtual ha participado en Cáceres. Y participa activamente en esta charla desde su inicio, en el mes de octubre. Es el más fiel seguidor de estas charlas-conferencias. En esta ocasión Joaquín nos hablará de un tema muy interesante, curiosidades del correo durante la Primera Guerra Mundial. Así que Joaquín, cuando quieras, estamos a tu disposición. Conecta el micro, por favor. ¿Me oyes, no? Perfectamente. Bueno, pues nada, buenas noches a todos. Y bueno, agradecer a Julián y a Finet esta oportunidad que me dais de charlar un ratito. No es una charla muy extensa, pero bueno, charlar un rato sobre historia postal, filatelia, que es en realidad lo que nos gusta. Permitidme contaros una pequeña historia. En el verano de 1914, un grupo de científicos europeos de diferentes nacionalidades, en los que se encontraban también el español victoriano Ascalza, partieron desde diferentes zonas de Europa hacia la península de Crimea. El objetivo de esta misión era observar y tomar datos de un eclipse solar que se produciría el 21 de agosto. Mientras, otro científico ilustre esperaba en su casa de Berlín, ansioso porque le llegaran los datos reportados por los científicos desplazados a Rusia. Este científico se llamaba Albert Einstein. Estos datos ayudarían al científico alemán a comprobar empíricamente su teoría de la relatividad. Lamentablemente, esta historia no tiene un final feliz. Muchos de estos científicos no pudieron llegar a su destino. Las fronteras europeas se habían cerrado a consecuencia de la guerra. Y los que pudieron llegar a Crimea se frustraron al ver que el día 21 de agosto de 1914 amanecía completamente nublado. Europa se había oscurecido. Así era la Europa del 1914. Afirmaba un escritor austriaco, Nunca fue Europa más fuerte, rica y hermosa. Entre 1900 y 1910 hubo más libertad, despreocupación y desenfado que en los 100 años anteriores. Y finalmente, por esta breve introducción, el ministro de Asuntos Exteriores, Edward Gray, dijo, justo antes de empezar la guerra, dijo, En toda Europa se apagan ahora las luces. Puede suceder que jamás volvamos a ver las encendidas. Bueno, cuento esta pequeña historia por contextualizar un poco el momento en el que estamos, ¿no? Porque Europa, a partir de esta guerra, ya no fue la misma. Lo que vamos a... Voy a charlar, dividir la charla en cuatro bloques, en cuatro partes. Por un lado, empezaremos con las relaciones postales interrumpidas. Al comienzo de la guerra, pues los países enemigos rompen sus relaciones y también las postales, lógicamente. Después hablaré un poco sobre el correo interceptado o retenido por los enemigos, tanto por los diversos países que entraron en conflicto. Campos de prisioneros civiles, será otro bloque. Los civiles que estaban repartidos por toda Europa, porque Europa en esa época era un continente absolutamente libre, donde había diferentes nacionalidades en los diferentes países. Y muchas de estas personas quedaron atrapadas al principio de la guerra, bueno, y durante la guerra, y generaron un correo interesante. Y por último, vamos a hablar un poco de la propaganda del correo. Una cosa que a mí realmente me parece muy interesante. Relaciones postales interrumpidas. Alemania invade Bélgica y Luxemburgo el día 2 de agosto. Y el día 3, Alemania declara la guerra a Francia. Y estas cartas que aquí presento están fechadas el día 31 del 7 de 1914, como podéis ver. Y van dirigidas las dos a Alemania. Una es un certificado y otra es un correo ordinario, normal. Lo que pasa que en el momento de la manipulación de este correo con destino a Alemania, pues ya había empezado la guerra, ya estaban declaradas, ya estaban rotas las relaciones postales entre Alemania y Francia. Por lo tanto, estas dos cartas nunca van a llegar a su destino. Los franceses les ponen una marca de vuelta al destinatario. Aquí que podéis ver que son dos marcas diferentes, pero que bueno, que utilizaron durante todo este periodo. Este otro entero postal lo intentaron enviar a una población que se llama Sedán, que la tengo aquí puesta con la flecha. Es un pueblecito que está aquí fronterizo entre Francia y Alemania. Y aquí, en este mapa, se ve un poco la disposición de los ejércitos alemanes del 20 al 23 de agosto. Como veis, están ya al lado de la frontera dispuestos a invadir Francia. El día 21 de septiembre, los ejércitos alemanes lograron avanzar y fueron retenidos por los ejércitos franceses, que son estos que están aquí reteniendo a esta línea. Esta línea serían los ejércitos alemanes y esta de puntitos serían los ejércitos franceses. Con lo cual, Sedán queda detrás, ya el 21 de septiembre, ya queda detrás de las líneas enemigas. Y este entero postal, que está fechado el 25 de noviembre de 1914, intentan que llegue a esta población. Por eso le ponen una posible ruta, que es por Portalier. Portalier es una ciudad que está fronteriza con Suiza y que manejaba muchísimo correo con destino a Suiza. Suiza hacía de bisagra, tenía acuerdos con Francia para mandar correo a Alemania y viceversa. Pero bueno, esta carta, este entero postal concretamente, no pudo llegar a destino porque los franceses decidieron que no podía llegar. Este es otro ejemplo de correo interrumpido. Esta es una carta que va fechada el 8 de agosto de 1914 desde Inglaterra a Hamburgo. El 4 de agosto a las 11 de la noche quedan suspendidas las comunicaciones entre Gran Bretaña y Alemania. Se comienza, y el día 4, también se comienza a censurar el correo. Esta carta la mandaron el día 8, no la censuraron, pero sí que la marcaron con esta marca de destino imposible. Yo no me atrevo a decirlo en inglés, pero bueno, destino imposible, ya no pudo llegar al destino. Bueno, este correo lo manejaba London Postal Service, que fue en un principio el centro de censura inglés. Otro ejemplo también de correo interrumpido es esta carta que está fechada en Dinamarca el 23 de octubre de 1914 y dirigida a Bruselas. Bruselas, por aquella época, en octubre del 14, ya estaba ocupada por los ejércitos alemanes desde el día 20 de agosto. Y aquí pongo una tarjeta postal con la Casa de los Gremios, que es el centro de Bruselas, ¿no? Y ya tienen la marca aquí de los ejércitos alemanes. Y, bueno, esta carta, como se envió vía Inglaterra, que era una ruta habitual del Correo del Norte de Europa, pues los ingleses volvieron a decidir que no enviaban esta carta a Bruselas. La curiosidad que puede tener esta carta es que si Dinamarca lo hubiese encaminado por Alemania, que también encaminaba Correo por Alemania, pues hubiese llegado a su destino normalmente. Pero bueno, en este caso los ingleses decidieron que no llegaba a destino. El día 1 de agosto, Alemania declara la guerra a Rusia. Aquí las declaraciones de guerra fueron encascadas. No empezó el día 1 de agosto todos contra todos. Fueron haciendo las declaraciones de guerra en diferentes días. Y el 1 de agosto, Alemania declara la guerra a Rusia. Pero Inglaterra no tenía declarada la guerra contra Alemania. O sea que podía circular teóricamente el Correo normalmente. Esta es una carta de Inglaterra a Rusia que va vía Alemania. Y Alemania en esos momentos ya está en guerra con Rusia y no deja pasar. Sin embargo, esta carta la devuelven a Inglaterra. No la retienen ni nada. La devuelven al emisor de la carta. Le aplican esta marca de devuelta y se devuelve al emisor de la carta. El día 12 de agosto, Inglaterra declara la guerra a Austria, a Austria-Hungría. Pero desde el día 4 de agosto, como comenté antes, ya se censuraba el Correo en Inglaterra. Y aquí esta carta, concretamente, es posible que llegase y de hecho llegó a su destinatario porque la censuraron en Inglaterra. Pero bueno, no tiene ninguna otra marca de devuelta. Yo para mí creo que llegó porque en el momento en que fue echado al Correo, el 6 de agosto de 1914, desde Milstadt, que es un pueblo que está, una ciudad que está cerca, fronteriza con Italia, pudo haber seguido la ruta francesa o incluso la española y pudo haber llegado y de hecho llegó a Inglaterra donde le aplican esta etiqueta que corresponde a las primeras etiquetas que aplicaron de censura en Inglaterra. Este es otro ejemplo también de una carta que va circulada desde Viena el 1 de agosto de 1914 dirigida a Inglaterra. Y aquí pasa lo mismo, un caso parecido al anterior, lo que pasa que esta carta sí que va por la vía alemana y los alemanes ya en ese momento deciden que no van a entregar este Correo a Inglaterra. A pesar de que en este momento Austria no estaba en guerra con Inglaterra, pero los alemanes decidieron que no pasaba. Este es un ejemplo de Correo Español. Yo consulto mucho un periódico de tirada nacional que había en aquella época que se llama La Correspondencia de España que viene a ser como ahora el país o el mundo, un periódico de tirada nacional y muy leído. Y bueno, hay una noticia, saqué esta noticia el día 10 de agosto de 1914 donde dice devolución de correspondencia a Barcelona domingo noche. Ha sido devuelta a Barcelona la correspondencia destinada en los buzones para Alemania desde el 30 de julio que se hallaba detenida en Cerveré. Han llegado dos acas de Francia e Inglaterra que debieron recibirse el día 3. O sea, nos viene a decir que Francia ya había decidido que no va a gestionar Correo hacia Alemania. Entonces, bueno, pues esta carta es posible que estuviera en este vagón y los franceses le aplicaron ya esta pequeña marca diciendo que no van a entregar el Correo. España tuvo bastantes problemas porque se preocupó bastante de que funcionara, de que fluyese el Correo al ser un país neutral, de que fluyese el Correo entre enemigos o entre los diversos países y buscó rutas alternativas. Esto sería, a lo mejor, para otra charla, buscó rutas alternativas por Italia, por otros sitios para intentar mantener su obligación con la Unión Postal de entregar el Correo. Bueno, pasamos al segundo bloque que es el Correo interceptado o retenido por el enemigo. Esto tiene que ver mucho con los censores. Los censores decidían si las cartas las iban a retener o si las cartas las iban a censurar y dejar pasar, etc. Las cartas que eran sospechosas de algo o venían de una empresa o iban dirigidas a alguien sospechoso, pues este correo lo retenían o incluso lo destruyeron en algún momento. Y este caso que os pongo es una carta fechada el 17 de julio de 1914 pero en calendario juliano. Los rusos en aquel momento se guiaban por el calendario juliano pero equivalente al 30 de julio de 1914 la carta va de bueno va de lo que es Varsovia a París en esos momentos ya estaba a punto de declararse la guerra entre Alemania y Francia y Alemania en Danzig decide que esta carta no va a llegar a su destino la retiene pero la libera el 19 de abril de 1920 o sea que esta carta se pasó toda la guerra guardadita aquí en Danzig y cuando terminó pues la devolvieron cuestión que ahora mismo pues no funciona así el correo que ahora ya sabéis que se pierden las cosas y ya está no vuelve a aparecer más este es otro ejemplo de carta retenida concretamente es un certificado con fecha del 29 de julio de 1914 de Colchester Inglaterra a Nazaret a Palestina siguió la vía siguió la vía alemana es una fecha muy cercana al inicio de las hostilidades con lo cual los alemanes en Múnich deciden que esta carta no va a pasar no va a seguir su camino y le pasa una cosa parecida a la otra carta que la devuelven pero ya en el año 20 el 3 de marzo de 1920 la devuelven a Inglaterra si tenéis alguna pregunta o algo podéis opinar o sea que no no quiero tampoco aquí soltaros el rollo si queréis cualquiera que lo desee interrumpir activa su micrófono y le pregunta bueno seguimos mira vamos a ver esta esta carta concretamente es un poco liosa yo a veces me hace dudar mucho pero bueno es una carta echada en Dinamarca el día 5 del 10 de 1915 y que va a Austende a Bélgica en esos momentos esta localidad que es una localidad cerca de Brujas está está ocupada por Alemania bueno por algún motivo no llega al destinatario yo entiendo que es porque no encontraron el destinatario porque fue vía Alemania y Alemania la devuelve pero por algún motivo que yo no tengo muy claro Inglaterra esta carta aparece en Inglaterra es posible que al devolverla fuera vía vía Holanda y por lo tanto vía Inglaterra para devolverse al destinatario y como venía de la parte enemiga pues la censura inglesa le aplicó esta marca esta marca se aplicó durante toda la durante toda la la primera guerra mundial y bueno los catálogos la diferencia hay varios tipos de marca en rojo así en negro con las enmarcada en un marco con las letras más gruesas más delgadas hay diferentes marcas de esta marca para la redundancia el correo francés funcionaba el correo francés funcionaba de una manera diferente a como funcionó los ejemplos que os puse de ingleses y alemanes perdón alemanes hasta ahora aquí los efectos postales procedentes del otro lado de las líneas enemigas en ocasiones sembraban la sospecha de las autoridades censoras del control postal tanto la autoridad postal como judicial retenía este correo aplicándole una marca especial o sea que el correo que venía también de la línea enemiga pues se revisaba muy mucho y si era necesario se retenía y se le aplicaba esta marca pero se dejaba pasar unos meses después esta marca se aplicó en las diferentes oficinas o dependencias de de censura francesas bueno hay diferente no es por ejemplo el 84 se aplicó en Lyon así que es un poquito más pequeña la 85 en Dipe está de aquí la 86 en Bourg la 87 en Londres los franceses tenían una oficina de censura en Londres Portalier la 88 la 90 en Bellegarde bueno hay esto es lo que marca el catálogo esto pueden aparecer cosas nuevas o sea porque estos siguen en investigación yo me imagino que habría muchas muchas marcas de estas esta otra carta es un ejemplo muy gráfico de cómo funcionaba y cómo se retenía el correo es una carta que es un certificado que sale de Mónaco a Suiza ¿no? y es interceptada por las autoridades francesas en Bellegarde el día 4 no perdón es interceptada no pone la fecha en el momento que la interceptan bueno le aplican en un principio le aplican la la censura vigente en el 1 del 2 de 1915 ¿no? que es una una censura que luego más adelante cambiaría la normativa de esta censura y cuando se libera esta carta el 4 del 1 de 1916 es cuando la vuelven a censurar con la nueva normativa o sea que en esta carta podemos ver tres cosas ¿no? lo primero que es la censura por decirlo de alguna manera de la primera época que que estuvo vigente hasta hasta 1915 hasta finales de 1915 y la segunda parte de la censura que es este esta marca de aquí volada que estuvo a partir de esa fecha ya hasta el final de la guerra esta carta estuvo 10 meses retenida ahora pasamos al correo inglés que también retuvo este tipo de cartas ¿no? a finales a finales de 1918 el ministro de asuntos exteriores inglés planteó la pregunta de qué hacer con el correo retenido se debe devolver al remitente o por lo contrario liberarlo para entregarlo al destinatario o destruirlo el correo en tránsito retenido tuvo un tratamiento especial había que cumplir con los convenios de la unión postal por tanto parte de este correo se liberó otra gran parte también se destruyó y este tipo de cartas son las que liberaron una vez ya a finales de 1918 las fueron liberando sobre todo el correo que estaba en tránsito para cumplir como comenté antes para cumplir con la unión postal esta carta va desde México hasta Alemania y bueno le aplican esta marca indicando que estuvo retenida en el Times en agosto de 1919 encontré esta noticia que pone así un poco los números habla un poco de los números del correo censurado que hubo durante toda la guerra son 630 millones de efectos postales examinados por la censura que es una auténtica burrada de los cuales 1.300.000 fueron retenidas 1.300.000 fueron retenidos y de estos 1.300.000 fueron liberados 500.000 cartas ordinarias y 92.500 cartas certificadas este número de carta es la que le aplicaron esta marca que hablé con la anterioridad o sea que total fue un 0,2% del correo examinado el que fue retenido no fue mucho pero bueno como el correo examinado fue una auténtica barbaridad pues nos llegó a nuestros días muchísima muchísima cartas y aquí pongo varias cartas liberadas por las autoridades británicas según los catálogos esta marca hay dos tipos una que tiene las letras más nítidas o sea más 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 claras y otra que tiene las letras más más gastadas yo creo que es la misma lo que pasa que se fue gastando pero bueno según los los manuales hablan de de que hay dos 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 marcas definidas aquí tenemos una que es de España certificada y otra aquí esta va de Brasil a Alemania y esta de aquí abajo va también de Alemania a a México otra marca bueno esta marca yo la verdad que no la vi mucho yo creo que la vi una o dos veces no la vi más concretamente el correo la ruta del correo inglés hacia Grecia se hacía a través de la ciudad de Brindisi que es un puerto situado en el sur de Italia la ruta estuvo activa durante toda la guerra pero había un problema cuando embarcaban los barcos el correo en Brindisi rumbo a Grecia había dos barcos concretamente el Geben y el Breslau que estaban vigilando esa zona el Geben y el Breslau eran dos barcos que eran de tripulación alemana lo que pasa que estaban bajo bandera turca eran dos barcos estos fueron famosos estos barcos que le regalaron los alemanes a Turquía luego generaron unos conflictos entre Inglaterra hubo bastantes problemas bueno pues esta carta es posible que haya sido capturada por uno de estos barcos estuvo retenida un tiempo no sabemos cuánto porque no hay no tiene más marcas pero bueno sí que estuvo en Alemania o sea le pasó la censura alemana y después fue de vuelta y pasó también la censura inglesa y aquí pongo bueno la marca de la oficina postal del Geben esto yo no soy un experto en esto pero bueno estas marcas se movían en los barcos esta es la número 29 y esta perteneció al buque Geben en aquella época y para finalizar este bloque bueno pongo esta carta que es una carta que está enviada desde Charkov el 2 de septiembre de 1915 Charkov ahora mismo es Ucrania en aquella época era Rusia evidentemente y bueno estuvo estuvo retenida en Alemania es curiosa esta carta porque pasa la censura rusa y por algún motivo que también desconozco es capturada por 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 los alemanes retenida y en 1920 finalmente es de vuelta al al destinatario y los alemanes le pusieron la etiqueta esta de bueno pues retenida para causa de la guerra bueno me parece una diferencia por lo menos hoy es devuelven el correo bueno pasamos a otro bloque que es los campos de prisioneros civiles el decreto el decreto del 4 de agosto de 1914 permitía a las autoridades francesas preguntar a los alemanes y austrohúngaros residentes en Francia si deseaban regresar a su país o someterse a controles importantes y regulares por parte de los servicios policiales las autoridades no estaban por la labor de que estos ciudadanos regresasen a sus países por lo que se decide abrir campamentos especiales para recluir a estos civiles bueno este fue el tratamiento a estos a estos prisioneros fue diferente no fue igual en Alemania que en Francia fue diferente ya lo iremos viendo pero sí que en Francia pues como como decía el decreto pues utilizaron sitios especiales para recluir a estas personas que no eran ciudadanos normales y corrientes lo que pasa que bueno eran alemanes y les pilló la guerra en ese momento en Francia y bueno pues fueron recluidos en estos campos generaron un correo interesante franquiciado y con unas marcas de censura también especiales aunque vemos que algunas pasan también por el correo normal pero bueno principalmente llevan unas marcas especiales que les aplicaban en los campos de prisioneros estas censuras concretamente esta pertenece al departamento de bar que había cuatro campos en el departamento de bar Briñolés Montreux San Martín y Santropet Santropet es el sitio este tan turístico o sea que en aquel momento era un había un campo un campo de prisioneros civiles en aquella época ¿no? estas marcas fueron utilizadas durante entre febrero de 1915 y julio del mismo año lo de estas marcas yo esto lo cogí de un catálogo que hay pero bueno se pueden encontrar a lo mejor podemos encontrar de las mismas o sea con otras fechas diferentes yo lo cogí del catálogo pero bueno no es definitivo evidentemente aquí tenemos otras marcas también de censuras para correo civil esta es perteneciente al campo de Córcega existe en violeta y en azul utilizadas en 1916 y 1917 esta se ve bastante dentro de lo que es si se puede decir común dentro este correo sí que se suele ver esta marca y esta otra de aquí es también pertenece al campo de la isla de Normoutier en la Bretaña francesa y es una marca de color rosa utilizada en 1915 y también por detrás lo que pasa es que está un poco tenue tiene una marca encuadrada de port de extranjero de Normoutier en Vendée utilizada hasta 1917 esta carta tiene esta inscripción en lápiz que yo desconozco lo que puede significar tiene luego las marcas de censura austriacas y alemanas seguimos con las marcas hay muchas marcas de estos porque cada campo tenía 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 su marca y hay muchísimos campos hubo muchísimos campos el campo de esta es de en Marsella Buches de Rhone marca en color rosa utilizada durante 1915 y esta otra es de Gerande en Loire Inferiore perdonad mi francés es absolutamente horrible disculparme se conocen entre febrero de 1914 y diciembre y diciembre de 1915 estas marcas insisto esto se pueden encontrar con otras fechas lo que pasa que bueno hay que fijarse y hay que buscarlas pero me imagino que se pueden buscar o sea encontrar de otras con otras fechas y volviendo otra vez a la correspondencia española el periódico del que os hablé anteriormente una noticia del día 21 de agosto de 1914 habla de estos prisioneros dice los alemanes que no abandonaron París cuando fue ordenado aquí dicen ordenado sin embargo el decreto decía que podían marchar o no no sé que lo hicieran por el gobierno han sido llevados al campamento al campamento de Angers convertido en campo de concentración el campamento está rodeado de trincheras allí hay 1600 alemanes que viven en tiendas de campaña las mujeres y a los niños se las ha albergado en un liceo y en un antiguo seminario algunas de las tiendas de campaña están separadas de las demás y son más pequeñas y lujosas en ellas viven alemanes ricos entre ellos figuran una famosa cantante un editor conocidísimo y el dueño de una gran casa de vinos de champán o sea que como veis estos eran ciudadanos prácticamente franceses que vivían tenían sus negocios pero bueno se decidió las autoridades francesas decidieron que tenían que estar recluidos y bueno este es el vestigio de ese hecho los alemanes no hicieron si retuvieron también a civiles pero no no lo hicieron tan sistemáticamente como lo hicieron los franceses aquí vemos una tarjeta postal enviada enviada desde el campo de concentración de Hamelin o sea es una es una población alemana que está cerca de Hanover la famosa Hamelin del flautista de Abelín y no aquí insisto no 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 tenían unas marcas especiales simplemente tenían las marcas que se aplicaban en el campo en los campos de concentración donde estaban mezclados con los civiles perdón con los militares y con todos los prisioneros que había en ese momento como digo convivían militares y civiles cada campo tenía una una marca característica de censura y no no se distinguía entre prisioneros civiles y militares como podemos ver el correo se manejaba a través de la estafeta situada en el campo aunque también se encuentran de estas cartas de estas tarjetas postales correo circulado o manejado en las estafetas cercanas al campo y aquí vemos una imagen de lo que era este campo de concentración que era enorme de prisioneros en este caso son militares entrando al campo esta es una imagen que saqué de internet hay bastante información mira lo interesante de esta época es que hay muchísima información se puede encontrar mucha información en internet hay muchísimos libros hay mucha muchísima información de la primera guerra mundial el campo de concentración de Hamelin en octubre de 1914 ya había 7.000 prisioneros entre belgas franceses e ingleses de los que 1.700 eran prisioneros civiles jóvenes entre 17 y 45 años de diversas profesiones y diversas nacionalidades a finales de octubre se incorporaron unos 5.000 prisioneros de guerras rusos y serbios los prisioneros civiles eran ofrecidos para realizar trabajos tanto en el campo como fuera de él o sea que esta gente tenía ciertos privilegios si se puede llamar privilegio a estar recluido en un sitio de estos y bueno realizaban trabajos sobre todo en la agricultura o si en una fábrica cercana tenían incluso su sueldo les pagaban no les pagarían mucho pero bueno dentro de lo malo no estaban tan maltratados porque los los alemanes hicieron mucha distinción entre los prisioneros igual que tanto a franceses como ingleses los trataron medianamente bien a los rusos y serbios los trataron absolutamente mal o sea los apilaban los metían en barracones todos juntos muchos murieron por enfermedades o sea no era lo mismo para ellos un prisionero inglés o un prisionero francés que un prisionero ruso o serbio evidentemente y aquí pongo una postal no tiene nada que ver con el campo de prisioneros de Hamelin pero bueno me pareció interesante porque se ve en primer plano a un niño aquí según dicen que es de 15 años yo creo que es más joven pero bueno se ve un poco la atrocidad de la guerra luego desgraciadamente las guerras son todas iguales pero bueno niños mandados a la guerra es realmente cruel y aquí pongo dos cartas bueno una carta y un entero postal que son de entrantes a los campos de prisioneros franceses normalmente este correo normalmente es bastante fácil de distinguir porque como tiene unas marcas especiales pues ya ves que no es ya se distingue que es correo de prisioneros civiles pero las cartas que van desde fuera hacia los campos de internados son un poco más difíciles de ver esta esta porque bueno evidentemente pone aquí internet civil si no pues pasaría absolutamente desapercibida porque además aparte está tratada por la por la por Francia por la censura digamos que normal pero bueno aquí está dirigida a un campo de prisioneros que es en Cerulé en Puderdón y esta otra es un certificado de Roma que va dirigido al campo de Frigolet en bueno cerca de Marsella que era este y aquí sí que le aplican una marca una marca propia del campo está o tenue pero esta es una marca de censura propia del campo de Frigolet en Marsella bueno y estamos acabando ya o sea que quise hablar un poquito de la propaganda en el en el correo ¿no? porque me parece interesante esto a mí me atrae mucho el tema de la propaganda porque es bastante elocuente de de cómo te transporta de alguna manera a a aquella época ¿no? estos son dos dos tarjetas portales circuladas por el correo militar esta esta es alemana lógicamente donde se muestra a los enemigos de Alemania y bueno vemos a a mí me llama mucho la atención como ponen a los montenegrinos ¿no? en un en un caballo de madera de a los japoneses con prácticamente perpénticos como como los dibujan más quizá más respetados los ingleses incluso los franceses aunque choca que los pongan descalzos y finalmente los rusos los rusos los ponen como como los bárbaros monstruos por supuesto con su bofka y esta otra es una especie de puesta en escena es curioso porque es una es una tarjeta postal francesa está circulada en 1915 y bueno está en los dos idiomas francés e inglés y muestra la puesta en escena de los de los ejércitos durante la primera guerra mundial ¿no? vemos los frentes el frente francés el frente los frentes orientales y llama me llama mucho la atención la posición de Italia que está observando viendo todavía a ver a qué bando se va a unir ¿no? porque bueno finalmente como sabéis en mayo del 15 pues decide que va a luchar a favor o sea en contra de Alemania rompiendo su pacto que tenía con los alemanes y aquí también pongo esta esta tarjeta postal donde aparece el emperador ¿no? Francisco José que bueno este este emperador pues muere el 21 de noviembre de 1916 y en esta en esta tarjeta en esta tarjeta postal pues se muestra el emperador pues como un anciano venerable pues solidario con los niños yo creo que esta es su su mujer fallecida ¿no? también asesinada porque este este emperador pues tuvo una vida realmente trágica duró muchos años pero bueno recordar que mataron a su a su esposa a la famosa si si emperatriz la mató una anarquista murió su hermano fusilado en México el famoso Maximiliano I y luego para colmo en el 14 muere su hijo en el famoso atentado de Sarajevo y para finalizar pongo también aquí esta tarjeta postal que está circulada desde desde Roma perdón desde desde París a Roma y donde ponen esta viñeta que no tiene ningún valor postal ni tiene ninguna ayuda ni nada pero es muy elocuente como un pelotón de fusilamiento alemán está fusilando a una familia están quemando sus casas y lo pongo así me llama me llama la atención porque al final todos estos conflictos estos terribles el terrible conflicto que fue esta guerra al final quien quien pagó todo son gente que no están en la política no están no tienen poder pero bueno los ciudadanos de a pie son los que los que pagaron al final todo todo este como decirlo este desastre Europa ya no sería la misma después de esta guerra y bueno pues muchas gracias a todos os agradezco un montón que me hayáis escuchado es difícil estar así con tanto silencio pero bueno yo espero que os haya gustado que haya sido entretenido para vosotros y quería agradecer también a Salvador Bofarún que yo pude bueno está en internet se puede ver tiene dos charlas sobre relacionadas con la primera guerra mundial para mí magistrales fue gracias a estas charlas me picó a mí la curiosidad por por estudiar esta época esta y bueno aquí pongo un poco la bibliografía que utilicé para preparar esta pequeña charla os aconsejo este libro historia de la guerra europea de 1914 de Blasco y Máñez que es un montón de tomos está en internet se puede descargar en pdf y cuenta paso a paso cómo fue cómo fue esta guerra y bueno después una serie de libros ingleses franceses principalmente porque es donde hay más bibliografía de este tema también hay el alemán pero bueno no me quise meter más en temas de alemán porque ya si tengo problemas con el inglés y el francés imaginaros con el alemán y nada muchas gracias a vosotros si tenéis que queréis que os amplíe algo o queréis apuntar algo o decir algo pues nada aquí estoy bueno pues muchas gracias Joaquín ha sido interesantísima no solamente por por los hechos por el tema filatélico sino también por el tema histórico a mí particularmente me ha abierto las miras y me ha parecido fantástica deja de compartir por favor la pantalla y así te vemos y bueno yo tengo un par de preguntas una de ellas es con respecto al correo retenido entiendo que ese correo retenido lo que hacía era que perdía vigencia la actualidad y cuando lo ponían otra vez en marcha pues ya aunque llevar algún tipo de mensaje oculto pues ya no tenía vigencia o lo he entendido mal vamos a ver la censura utilizaba muchos métodos para para censurar pues el más típico es coger y no mandar la carta simplemente destruirla pero sí que es verdad que la retención lo que hacía era enfriar un poco la noticia si yo mandaba una noticia a los ejércitos hipotéticamente los ejércitos van a estar el día 24 o sea si la carta se retenía unos días esa noticia ya perdía frescura entonces sí se utilizaron muchísimas técnicas de censura técnicas que funcionaron porque a ver en aquella época no había los medios de comunicación que hubo ya en la segunda guerra mundial que ya había transmisiones de radio y tal aquí no todavía el correo era primordial capturarlo y sobre todo que no se te escapase que no se escapase información que pudiera conocer el enemigo es claro en la primera guerra mundial se mecanizó en la censura o sea fue la primera vez unos autores también lo datan en la guerra de los boes pero en la primera guerra mundial digamos que se profesionalizó la censura en el correo fue fue inmensa la cantidad de correo que manejaron que censuraron de diferentes formas no sé si contesto así tu pregunta sí sí y luego tengo otra bueno es más que esto más que una pregunta es una apreciación la generosidad de los franceses con respecto a sus internadores civiles el dotarlos de franquicia al igual que hicieron con los refugiados españoles o sea debe de ser una costumbre o lo tomaron por costumbre me parece una situación generosa vamos a ver concretamente los prisioneros civiles que estaban en Francia eran considerados prisioneros militares y los militares tenían por la convención de la Haya firmado en 1899 hablo de memoria había un artículo que les da franquicia en el país o sea ojo en principio se habla de franquicia durante en el territorio donde donde están bueno en la primera guerra mundial pues hubo franquicias se generalizó y los prisioneros tanto de un sitio como de otro tuvieron tuvieron franquicia pero se encuentran algunas cartas de prisioneros tasadas o sea que también se aplicó la la normativa no o sea no siempre pero también en algunos casos también sí que se aplicó pero bueno los prisioneros civiles perdón prisioneros civiles militares tenían franquicia desde 1899 que fue uno de los tratados de la Haya convenciones de la Haya bueno muchas gracias alguno quiere intervenir alguno tiene alguna pregunta para Joaquín buenas noches no sé si se me oye sí perfectamente hola buenas noches muy interesante la charla Paco gracias 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 muchas gracias bueno vamos a ver abundando un poco lo que la pregunta que acaba de hacer Julián la retención del correo la retención del correo parece que nos fijamos siempre que pensamos en censura pensamos en información en información de índole militar movimiento de tropas unidades navales y demás el espíritu de la retención del correo en la primera guerra mundial sobre todo por parte de Francia y de Inglaterra se basaba más que nada en la economía en economía en transacciones comerciales con los países enemigos y de eso salió muy mal parada España hay una correspondencia yo tengo unas cuantas cartas tuve la suerte de tenerla de poder comprarlas que son correo entre neutrales teóricamente que van de España a Suiza y que son retenidas por Francia y son retenidas a perpetuidad es decir llegamos a conocerlas porque cuando iban a ser destruidas no lo fueron no se llevó a cabo la destrucción ¿por qué sabemos esto? por el contenido claro porque figuran figura la carta con las marcas de retención con los expedientes de retención van añadidos los famosos dosier de SAICI y el contenido integral es decir que vienen los cheques por ejemplo era una de las cosas que se buscaban otras eran diamantes aunque era un poco más raro tengo alguna estadística por ahí pues de alguna estación de censura concretamente de Francia y que a lo mejor en todo 1917 habían encontrado cuatro cartas con diamantes pero con cheques o con talones era lo que se llevaba a la época pues tengo alguna carta con cheques de 2000 libras que es dinero hoy en día imagínate en 1916 que creo que es el año que la tengo cartas que iban de España a Holanda de España que era neutral también de España a Suiza entonces fundamentalmente el espíritu de la retención era retención para que no llegara y para que porque normalmente este tipo de transacciones eran transacciones pantalla de empresas alemanas ubicadas en Suiza entonces España le vendía cosas a Alemania intermediada a través de Suiza y los pagos se hacían a través de Suiza el dinero se ingresaba en bancos suizos pero luego el beneficiado era España y la transacción se hacía a espaldas de Inglaterra de Francia de los países que querían que se evitara este tipo de comunicación entonces la retención ya digo que muchas veces pensamos que es más que nada cosas de tropas y demás lo cual era muy difícil porque los medios de comunicación en la época hacían muy muy difícil conocer cuáles iban a ser los movimientos próximos o incluso los soldados que formaban parte de un frente tenían muy poco conocimiento de lo que estaba sucediendo en aquel frente ellos se limitaban a cumplir órdenes pero no sabían exactamente ni lo que iban a atacar ni cuándo iban a atacar era una información muy reservada y entonces incluso aunque la carta llegara a tiempo aunque el curso de la carta fuera el normal no iba a ser una información de calidad para el enemigo sin embargo las transacciones comerciales es la otra guerra eso sí que fue lo que lo que más buscó sobre todo el correo francés incluso lo comentaste hiciste un comentario sobre las marcas de retención que hay una marca de retención francesa en Londres que puede parecer un poco chocante pero sí es cierto que había una comisión de control postal francesa en Londres y fue porque la censura inglesa no daba abasto entonces se quejaban a los franceses de que no de que no no podían con la cantidad de correo que intervenían sobre todo de los barcos neutrales es decir barcos holandeses barcos españoles intervenían todo el correo entonces no no daban abasto a censurar todo el correo que intervenían entonces se trasladaron censores franceses a Londres la famosa el famoso Bridge Team in London que llaman los ingleses el equipo francés en Londres eran poquitos pero hicieron un buen trabajo y normalmente era una preclasificación lo que hacían lo que localizaban se desviaba a Diepe entonces hay muchas cartas francesas o sea interpretadas por la censura francesa en Londres que luego posteriormente presentan marcas de Diepe y quedan retenidas en Diepe y los expedientes de retención son allí rellenados para que os hagáis una idea de lo complicado que fue esto todavía en 1920 se formó en Francia una comisión interministerial para decidir cuántas y cuáles de esas cartas iban a ser liberadas en 1920 yo tengo alguna que tiene la marquita de comisión interministerial yo creo que es de mayo de 1920 y la mayoría no lo fueron la mayoría no lo fueron la mayoría fueron condenadas a la destrucción afortunadamente alguien parece que metió la mano ahí a última hora en la hoguera y sacó un par de sacas porque son extremadamente raras estas cartas sobre todo completas y es la carta con el expediente y con el contenido básicamente los cheques que iban dentro hay un libro que recomiendo de la academia francesa que habla de la censura postal y telegráfica en Francia durante la primera guerra mundial que es la base digamos cualquiera que quiera entender la censura y todo este intríngulis que hubo con el correo de los neutrales y demás es el libro canónico sobre la materia y ya voy a parar porque me estoy liando aquí de mala manera bueno muchas gracias la verdad que has aportado perdona Julián muy buen apunte que hizo José María yo también dispongo de ese tipo de material y bueno no lo quise poner tampoco porque a ver es lo que dice José María es bastante complejo y bueno un poco me centré en quizás lo más sencillo pero sí que sí que es verdad que hubo ese tipo de censura sobre todo en Francia sí sí es absolutamente cierto pues quedáis emplazados los dos para una próxima aportación yo ya estuve bueno alguien alguna cosilla más una pregunta pues venga ya por lo que estamos pasando este año pensando en la gripe española de 1918 que coincide un poco con estas fechas que estás estudiando ¿no? ¿sabes cómo está si está documentado a través del correo pues pues el impacto o sí o cómo 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 se llevó ¿no? vamos a ver durante este periodo hay se encuentra correo desinfectado correo es más hay unas marcas especiales que que indican que la carta fue desinfectada no sé cómo no estudié el tema profundamente pero sí que la vi y se encuentran son raras pero sí se encuentran sí sí desconozco también si era por tema de la gripe española pero hay que tener en cuenta que por lo que hablé ¿no? en los campos de concentración había brotes de tifus murió muchísima gente de enfermedades por estar afinaos estar metidos en sitios insalubres y sí que pero sí si se encuentra correo es que la primera guerra mundial es un es un absoluto universo en cuanto a a temas postales porque se movió una cantidad absolutamente brutal de correo y afortunadamente llegó hasta nuestra época y luego afortunadamente que es lo que dice José María muy acertadamente hay muchísima información o sea que se puede construir colecciones de esta época de lo que prácticamente lo que quieras correo civil correo militar correo desinfectado lo hay o sea es un es un mundo esta época yo lo aconsejo bueno ¿alguien más quiere intervenir? pues nada muchas gracias a todos por vuestra asistencia y os emplazamos para la semana que viene en la que Jaume nos dará una conferencia interesantísima que anunciaremos en el Ágora a su debido tiempo muchas gracias buenas noches a todos y hasta la próxima chao buenas noches buenas noches buenas noches a todos